Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amigas. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz. Y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día. Como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar. Porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día. Como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar. Porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. O sea, yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amigas. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo en mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amigas, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amigas. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Amigas, yo sé que lo que dices tú es mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz. Y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alisador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo en mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz. Y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo en mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo en mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz. Y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz. Y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amigas. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz. Y me dejen traba. Me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz. Y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día. Como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día. Como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. O sea, yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amigas. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo en mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz. Y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Amigas, yo sé que lo que dices tú es mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz. Y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amigas, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alisador. Me aprobó después de cuatro meses, amigas. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Amigas, yo sé que lo que dices tú es mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz. Y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo en mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo en mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz. Y me dejen trabajar. Me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. O sea, yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo en mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz. Y me dejen trabajar. Me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amigas. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo en mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz. Y me dejen traba. Me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de INVIMA. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amigas. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz. Y me dejen traba. Me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo en mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz. Y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día. Como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar. Porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día. Como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar. Porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga. De Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz. Y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz. Y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz. Y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amigas. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz. Y me dejen traba. Me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz. Y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día. Como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar. Porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día. Como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar. Porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. O sea, yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alisador. Me aprobó después de cuatro meses, amigas. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. O sea, yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Amigas, yo sé que lo que dices tú es mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz. Y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que dices tú es mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amigas. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Amigas, yo sé que lo que dices tú es mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo en mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz. Y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo en mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz. Y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. O sea, yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo en mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz. Y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. O sea, yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo en mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz. Y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Amigas, yo sé que lo que dices tú es mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz. Y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz. Y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alisador. Me aprobó después de cuatro meses, amigas. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz. Y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día. Como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar. Porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día. Como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar. Porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. O sea, yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amigas. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías. Y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas. Porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que dices tú, es mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz. Y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo en mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que dices estuvo en mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo, amigas. Yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo, amigas. Yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Amigas, yo sé que lo que dices tú es mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo en mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo, amigas. Yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo, amigas. Yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amigas, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amigas. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Amigas, yo sé que lo que dices tú es mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amigas, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amigas. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo en mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Amigas, yo sé que lo que dices tú es mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que dices estuvo en mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo, amigas. Yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo, amigas. Yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Amigas, yo sé que lo que dices tú es mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que dices estuvo en mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amigas, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amigas. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo en mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que dices tú es mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que dices estuvo en mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Amigas, yo sé que lo que dices tú es mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Bueno, amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Amigas, yo sé que lo que dices tú es mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Amigas, yo sé que lo que dices tú es mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Amigas, yo sé qué es lo que dices. Estuvo en mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo en mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo, amigas. Yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo, amigas. Yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amigas, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amigas. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Amigas, yo sé que lo que dices tú es mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo en mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo en mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alisador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que dices estuvo en mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo en mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo en mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que dices estuvo mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo, amigas. Yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo, amigas. Yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Amigas, yo sé que lo que dices tú es mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amigas. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Amiga, no había salido a hablar contigo porque no podía. Estaba esperando que me saliera este papel, amiga, de Invima. Dice que mi queratina no se puede llamar queratina. Le puse tratamiento alizador. Me aprobó después de cuatro meses, amiga. Muchas marcas se unieron a sacarme del mercado. Desde que yo me metí con el gobierno, a mí me cerraron todas las puertas. Yo sé que lo que hice estuvo en mal. Yo no estoy vendiendo vicio. Yo tampoco estoy vendiendo pólvora. Yo no estoy vendiendo veneno. Solo quiero que me dejen en paz y me dejen trabajar. Me dejen trabajar. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo no voy a salir del mercado. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Hola, amigas. ¿Cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo.